Ahora, 12, 6 minutos de la tarde, en la Plaza de los Museos de aquí, de nuestra ciudad capital, se encuentra Oliver Yaguarán. Se da inicio en esta Semana Mayor del 14º Festival Deportivo, Recreativo y Cultural en Playas, Parques, Ríos y Balnearios, Semana Santa 2017. Tal cual como lo dijiste, Verónica, ya está Oliver Yaguarán. La Plaza de los Museos de aquí. El servicio para toda la sociedad venezolana en el buen vivir, el sano esparcimiento y la recreación de todos los venezolanos. Escuchemos parte de las declaraciones del ministro Mervyn Maldonado. Bueno, saludamos a toda Venezuela. Así es, estamos hoy desde la Plaza de los Museos, aquí en Bellas Artes, desde el Distrito Capital. Estamos en Caracas, estamos dando inicio a lo que es el 14º Festival Recreativo Deportivo y Cultural Semana Santa 2017. Hoy, como ustedes pueden observar, está la alegría de la juventud venezolana. Los recreadores, las recreadoras, los promotores deportivos, los promotores culturales. Estamos aquí junto a nuestra jefa de gobierno, Carolina Sectari. Estamos con todos los institutos, con las diferentes instituciones responsables de este festival, que inicia en 120 espacios a nivel nacional. En todo el territorio nacional, va a poder la familia venezolana disfrutar de este Festival Semana Santa 2017. Actividades deportivas, actividades recreativas, actividades culturales. Ustedes podrán encontrar a más de 3.000 recreadores y recreadoras, a más de 6.000 voluntarios y voluntarias, a los compañeros de Megaterio. Aquí tenemos nosotros la exposición del Movimiento Megaterio, del MEVEN, las carpas. Si me permiten aquí, para que ellos puedan ver las carpas, cómo se está desarrollando también las diferentes fases de campismo. Aquí vamos a hablar con una de las muchachas. A ver, ¿cuál es tu nombre? Teresa Carrasquel. Soy del Movimiento Ecologista Venezolano y estamos a nivel nacional, llevando la conservación de todos nuestros parques. Y además de eso, también está Megaterio, llevando la conservación, que es muy importante en esta Semana Santa, donde toda la juventud se tiene que sumar a llevar la alegría y el amor a nivel nacional. Así es. Desde hoy, lunes 10 de abril y hasta el domingo 16 de abril, usted puede ir con su niño, con su niña, con los jóvenes, con los adultos, con los adultos mayores, a disfrutar 120 espacios a nivel nacional, donde además van a tener toda la seguridad garantizada. El presidente Nicolás Maduro garantiza la Semana Santa 2017 para el pueblo venezolano. Ustedes van a poder encontrar aquí, por ejemplo, el sistema de bicicletas de Caracas. Aquí tenemos a una de las muchachas. ¿Cuál es tu nombre? Margenis Hernández. Cuéntanos, Mayeli, ¿cómo se desarrolla este sistema? El sistema es un método ecológico donde nos podemos distribuir en diferentes puntos de todas las parroquias de Caracas. Recreativo, ecológico y para la juventud y hasta las personas mayores y hasta para los más chiquiticos. Así es. Vamos a estar en las playas, en los parques, en los ríos, en los balnearios, en las ciudades, en todos los espacios. Para esto, el presidente Nicolás Maduro ha aprobado más de 850 millones de bolívares para la recreación, para el vivir bien. Un Estado que planifica el tiempo libre, que planifica el tiempo para el esparcimiento. Es un derecho constitucional establecido en el artículo 111 de nuestra Constitución, con una ley, además, para el deporte, para la actividad física, una ley para la recreación. Van a encontrar ustedes espacios para que nuestros niños también, con conchones inflables, con brinca-brinca, puedan disfrutar durante estos días de paz. Venezuela es un territorio de paz. Venezuela es un territorio de alegría. Pero yo quisiera que mi hermana, la jefa de gobierno, Carolina Sectari, nos explique, además, todo este dispositivo que se va a desarrollar en la ciudad capital. Ciertamente. Bueno, nosotros vamos a tener, como tú bien lo has dicho, desplegado todo un dispositivo de seguridad y atención para los que nos quedamos en Caracas. Vamos a tener en cada parroquia la ruta que garantice a los adultos mayores el traslado de las parroquias hasta las iglesias Merrim para garantizar la asistencia con todas las condiciones de seguridad previstas. Esperamos recibir en la iglesia de Santa Teresa, como ya es tradición, el día miércoles, cerca de 350 mil personas. Para esto están garantizados los baños, la atención de los bomberos, protección civil. Más de 2.400 servidores públicos de protección civil, de bomberos y toda la red de atención y protección social del gobierno revolucionario está desplegado. Igualmente, el sábado nos unimos a la ciclovía también con 200 bicicletas por parroquia, por plaza. En las cinco plazas más importantes de nuestra ciudad tendremos la gran bicicleta del día sábado. Carrera de saco, papagayo, feria gastronómica. ¿Cómo está mi viceministra Gladys Requena? De la Suprema Felicidad Social del Pueblo. Vamos a tener feria gastronómica en las parroquias. Y el día sábado cerramos también en la plaza Bolívar con la gran feria. Y bueno, después el domingo con nuestra gran tradicional quema de Buda. Le doy la palabra, camarada. Así es, Semana Santa de fe. Vamos a pasar por este lado a la derecha. Semana Santa de lealtad. Semana Santa de soberanía. Este es el pueblo venezolano que disfruta en familia. Ustedes van a encontrar en cada uno de estos espacios, además, a todos los organismos de seguridad del Estado, como les comenté, pero también a los diferentes promotores. Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros a la Misión Cultura, la Misión Barrio Adentro Deportivo. Tenemos nosotros a los promotores recreativos. Tenemos al Gran Movimiento Nacional de Recreadores y Recreadoras. Por aquí me acompaña Reynimar. Va a ver Reynimar, una de sus voceras. Explícanos, ¿qué van a estar haciendo los recreadores para todo el pueblo venezolano desde hoy y hasta el domingo 16? Bueno, actualmente los recreadores estamos desplegados a nivel nacional en 120 puntos estratégicos específicos. Somos más de 3.000 recreadores distribuidos a nivel nacional. Aquí presente, activo, el Movimiento Nacional de Recreadores, todos estos días llevando revolución y alegría a cada uno de nuestros jóvenes y niños. Así es. Es la planificación del tiempo libre. Vamos a seguir recorriendo. Que los compañeros camarógrafos hagan milagros allí y puedan mostrar lo hermoso que van a encontrar nuestra familia venezolana. Vamos a tener la bailoterapia también. Allá tenemos en la tarima la bailoterapia para el desarrollo de la actividad física, del deporte. Hace unos días celebrábamos el Día Mundial de la Actividad Física y además el Día Internacional del Deporte por la Paz. Y es lo que está diciendo Venezuela. Venezuela es un pueblo noble. Venezuela es un pueblo consciente. Venezuela es un pueblo que trabaja. Venezuela es un pueblo que lucha. Venezuela no es un pueblo violento. Venezuela no es un pueblo al que le guste esas acciones desestabilizadoras. No. La inmensa mayoría está en su playita. La inmensa mayoría está en los parques. La inmensa mayoría está en los ríos. Está en los balnearios. Está disfrutando. Y por eso es que nosotros también vamos a estar disfrutando desde acá. Queremos agradecer, bueno, a toda la Mesa del Vivir Bien, agradecerle a todos los ministerios que están participando, a las diferentes gobernaciones bolivarianas, las alcaldías bolivarianas, agradecerle a los diferentes movimientos sociales, agradecerle sobre todo al Poder Popular, a nuestros movimientos sociales, a nuestras comunas, a nuestros consejos comunales por la participación en este decimocuarto festival deportivo, recreativo y cultural. El presidente Nicolás Maduro sigue creando espacios para la vida, espacios para la paz. Despedimos este pase desde acá para toda Venezuela. ¡Feliz Semana Santa! Así es. Bien, eran parte de las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Juntura y el Deporte. Merve y Guantanado también, con la jefa del gobierno de Carolina Centari, en este lanzamiento del decimocuarto festival deportivo, cultural y recreacional Semana Santa 2017. Un festival que ha contado con todo el apoyo del gobierno bolivariano, con una inversión de más de 850 millones, y que se va a expandir por los 24 estados de la República. Esta es la información que nosotros manejamos hasta el momento. Nosotros regresamos con nuestros compañeros a los estudios de Venezuela. ¡Feliz Semana Santa aquí en el Museo!